Hola, soy Fabio. Si quieres aprender a proyectar tanto shapes como raster en R, por ejemplo, de UTM a Magna o de Magna a WGS, quédate y mira este video. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os explicaré cómo realizar la proyección de sistemas de coordenadas con archivos espaciales tipo shapefile desde nuestro lenguaje de programación de R. Lo que realizaremos será una práctica para proyectar a distintos sistemas de coordenadas dos shapes como lo son el shape de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica y un shape del valle geográfico, del valle del Cauca, perdón. Para ello lo que haremos, como siempre de costumbre, es en las primeras líneas de nuestro código, es cargar las herramientas, las librerías que vamos a utilizar en nuestra práctica, que básicamente son raster, rgdl, rg2, gtools, cityverse, que son las más utilizadas en mis videos para cargar archivos espaciales y demás. Con srml is igual a ls, como siempre, lo que hacemos es hacer la eliminación de todo lo que esté en nuestro ambiente de trabajo. Pero pues en este caso, pues ya nuestro ambiente de trabajo, como se puede observar en la parte superior derecha, es environment is empty, o sea, está vacío. Bien, tenemos en nuestro espacio de trabajo, este archivo espacial, Workheo, que lo he llamado así, que es un archivo espacial de Plot Workheo, que son los países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, y parte del Caribe. También tenemos aquí el archivo espacial, el shapefile de el valle del río Cauca. Para poder conocer el sistema de coordenadas, es decir, en qué sistema de todos los que existen se encuentran nuestros shapes, existe este comando que es crs, que hace referencia a coordinate reference systems, el cual básicamente nos dice el sistema de coordenadas en el cual está, que en este caso, como lo podemos observar, es una proyección de longitud-latitud, es un sistema de coordenadas tipo geográfico, donde su datum es WGS1984. Tenemos entonces esta proyección de Robinson, que es un sistema de coordenadas, que su datum es igual WGS, pero las unidades ya no son decimales grises, ya no son grajos decimales, sino que son metros. Entonces, aquí lo podemos observar, más units, metros. Entonces tenemos este sistema de coordenadas Robinson. Lo que hacemos ahora entonces es hacer con la función sptransform, es calcular la proyección espacial de este sistema de coordenadas, del WGS que tiene este shape, a este sistema Robinson. Como podemos observar aquí entonces, ya nuestro sistema de coordenadas es Robinson. Como llegué yo a esta línea de texto, básicamente todos los sistemas de coordenadas tienen asociados un código EPSG. Ese código EPSG, lo que yo hago acá es, en esta página, spatialreference.org, de clic aquí con el código, y ese código me va a generar este sistema de coordenadas, y acá en la parte de PROV4 aparece la línea de texto que yo debiera de poner en R para hacer la proyección espacial. Listo. Para el caso del Valle del Cauca es igual, lo vamos a proyectar al sistema de coordenadas Magna, que para este caso es 3115, su código EPSG, ya tenemos aquí la línea de texto que le he tomado de la página que les mostré anteriormente, es un poco más larga. De igual manera hacemos el sptransform, que es para pasar de las geográficas a las planas, utilizando pues el sistema Magna, ya hemos hecho la proyección. Ahora lo que haremos será hacer dos plots para que veamos cuáles son las diferencias en la visualización de los sistemas de coordenadas a nivel geométrico. Con este par MFRO igual a 1, 2, le digo que va a hacer dos plots con una fila y con dos columnas, entonces va a poner un plot a la izquierda otro plot a la derecha. Pasamos World Heo, que es este WGS y tenemos el de Robinson que lo pone al lado derecho. Como se puede observar, este WGS es bastante como plano, es bastante como si fuese un cuadrado, mientras que acá este Robinson tiene un poco más como la forma como si fuese una circunferencia, la parte espacial, la geometría de este Schiffel en este sistema de coordenadas Robinson. Recordemos que el de la izquierda es un sistema de coordenadas geográfico y el de la derecha es un sistema de coordenadas plano, es decir que con el de la derecha podemos calcular distancias y áreas, porque pues las unidades son métricas. Para volver a nuestro sistema de coordenadas anterior, para volver a nuestro plot sencillo de un solo plotcito, entonces hicimos par MFRO, por ejemplo si hacemos un plot de 100 números aleatorios, pues ya es un solo plot que muestra la pantalla. Hacemos lo mismo con el del Valle del Cauca, pero pues con este Valle del Cauca no se podrán ver muchas diferencias así tan visuales, porque pues es un área bastante pequeña en relación a lo que vemos anteriormente que era toda Latinoamérica. Ahora, para calcular áreas, es bastante importante que tengamos en cuenta que nuestro sistema de coordenadas al cual le vamos a calcular las áreas debe ser un sistema de coordenadas plano, métrico, para poder que así las unidades pues den en hectáreas o en metros y se haga la conversión a la unidad que se desee. Tenemos este Valle magna data, nombre municipio, está con los problemas típicos que tenemos con el español y es que las tildes no están bien sentenciadas. Para eso lo hacemos la conversión a un sistema Latin1 y ya lo que tenemos entonces es que ya Alcalá, por ejemplo, ya tiene la tilde como debe ser Alcalá. Con este comando de área se calcula el área de todos los municipios en unidades métricas y con este dividiendo esos metros en un millón obtenemos las áreas en kilómetros. Entonces ya tenemos nuestro sistema, nuestra tabla del shapefile ID espacial, hoy es nombre municipio, código de apartamento, tenemos las áreas en metros y las áreas en kilómetros. De esta manera podemos nosotros entonces calcular hectáreas a partir de un sistema de coordenadas métrico como lo es el Magna Colombia Oeste que estamos utilizando en este caso. Siguiendo con esto entonces tenemos que vamos a cargar un archivo raster, también se pueden proyectar archivo raster que hace referencia a la temperatura promedio para el Valle del Cauca. El sistema de coordenadas como se puede observar aquí es NA, pero por experiencia yo sé que esto es WGS por el extent. Entonces lo paso ya al WGS, lo sentencio y luego con este project raster lo que hago es hacer la posición espacial para el caso de los shapes es con la función sptransform, para el caso de los archivos espaciales tipo raster es con la función project raster y el sistema al cual lo vamos a proyectar. Aquí ya vemos que nuestro sistema de coordenadas es plano y a su vez vemos que la resolución ya no da en unidades de 0.008 como lo era acá, acá perdón, sino que ya las unidades son de 925 y 922 metros aproximadamente. Para calcular el área de un píxel pues básicamente es multiplicar la resolución este valor por el otro valor y dividirlo por 10.000. Ya tenemos la resolución en hectáreas. Entonces ya sabemos que el tamaño de un píxel para ese raster proyectado es de aproximadamente 85.28 hectáreas. Siguen entonces con esto para finalizar nuestro nuestro vídeo vamos a escribir los datos. Entonces tenemos la carpeta donde estamos trabajando que es acá en youtube, el proyecto espacial data, shape, y vamos a proyectar, bueno aquí ya lo tengo ya lo tengo escrito, los elimino. Latinoamérica, vayamos a que lo elimino para poder que veamos que lo creamos. Bien, siguiendo con lo que estábamos haciendo vamos a proceder a escribir los archivos espaciales, con ese comando shapefile podemos escribir un shapefile obviamente en nuestra carpeta de shp bajo el nombre de latinoamérica rop luego lo mismo con valle magna y con el promedio pues de nuestro nuestro raster proyectado que es magna de la temperatura promedio y así esto obviamente entonces lo que hago es overwrite igual a true bien ya con esto hemos terminado el vídeo del día de hoy espero te haya gustado por favor ayúdame a compartirlo con todos tus amigos y colegas no olvides darle like y suscribirte me ayuda mayor es un montón ya estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores eso me era muy feliz para así para seguir subiendo contenido como el que hemos venido subiendo sobre sic con nuestro lengua de programación r muchas gracias chao chao nos vemos en una próxima ocasión